¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Mucha actividad la que se desarrolló ayer en Copa Libertadores, como también en la Liga de Campeones de CONCACAF. Este fin de semana arranca la temporada de la MLS. Le contaremos dónde estará New England Revolution. Iniciamos con la Liga Campeones de CONCACAF. Anoche jugando en territorio salvadoreño, partido de ida de los cuartos de final, Isidro Metapán derrotó 2 por 1 a los Pumas de la UNAM de México. Abrió el marcador Mar Lester Blanco a los 27 minutos. El mismo Mar Lester Blanco aumentó a los 49 y el descuento mexicano llegó con Eduardo Herrera a los 66 minutos. Diez goles se marcaron anoche en tres partidos de Copa Libertadores. En Brasil, Flamengo con dificultad y con anotación de Wagner Lowe derrotó 1 por 0 a Emelec de Ecuador. En Argentina, Godoy Cruz Mendoza empató 4 a 4 con Atlético Nacional de Colombia. Tres goles de Leandro Rubén Caruso, dos de Luis Fernando Mosquera y de Dorlan Pavón. Cerró la cuenta Rubén Darillo Ramírez. Y en Colombia, Bolívar de Bolivia, con anotación de William Ferreira, derrotó 1 por 0 al Junior de Barranquilla. La MLS inicia la temporada regular con un total de ocho partidos entre mañana y el lunes. New England Revolution debuta fuera de casa. Estará en la otra costa. Se medirá a San José Ercui mañana a partir de las 10.30 de la noche, tiempo de Boston. Los Rebs tendrán nuevo estilo de uniformes, pero siempre manteniendo sus colores. Durante las prácticas de la pretemporada, fueron de mucho esfuerzo y con la meta de llegar al protagonismo. Jugaron varios partidos de preparación, sobresaliendo las victorias. 3-2 sobre Galaxy, 2 por 1 ante Real Salei y 2 a 0 sobre Red Bull de Nueva York. En el hockey sobre hielo, buena victoria para los Bruins anoche en el TD Gardens 3 por 1 sobre los Sabres de Buffalo. Los goles fueron anotados por Gregory Campbell, Johnny Boychuk y David Kredge. Los Bruins reciben mañana siempre acá en casa a los Caps de Washington. Por la NBA, esta noche desde las 7.30 acá en el TD Garden, los Celtics reciben a los 3 Blazers de Portland. Será un partido difícil, ya que los Celtics tienen 20 victorias con 18 derrotas y los Blazers 19 triunfos con 20 derrotas. Mientras en las grandes ligas, la pretemporada continúa esta noche. Media Roja de Boston enfrentará a los Piratas de Pittsburgh. Partido programado para las 7.30 de la noche. Feliz fin de semana para todos. Nos encontramos el próximo lunes con las actividades y resultados de lo que pase con los equipos locales.